A continuar y seguimos con la literatura, con la escritura, con los libros, con las historias, con las publicaciones. Le damos la bienvenida a Pilar Redondo. Pilar, muy buenas. Buenas. Bueno, estás recién aterrizada de un congreso. Sí, Congreso Internacional sobre Platero. Que te gusta Platero. Sí. Bueno, de hecho, esa es la creadora. Exactamente. De ese y de otro que está en proceso de edición, que espero que te he terminado antes de final de año. Que sería este. Exactamente. Esa es una de las páginas de... Una de las páginas. Exactamente. Bueno, ahí tenemos Cotilde y Platero, este libro publicado por Pilar, y este que está en el horno, este que estoy agitando un poquito, moviendo un poquito, este lo ven, pues ese. Bueno, cuéntanos un congreso sobre... Internacional sobre Platero. Sobre Platero. Porque este año es el año Platero, porque hace 100 años que se presentó, vamos, que se estrenó Platero. Entonces, la Universidad de Huelva, la UNIA, que es la Universidad Internacional de Andalucía, que está instalada en la Rábida, y la Casa Museo, la Casa Natal de Juan Ramos, que están en Moguer, han hecho este congreso. Ha sido la última semana de noviembre. Ha habido muchas conferencias, presentaciones de libros, ahí también ha ido un director de cine que ha hecho una película que se estrena en marzo, coleccionista de ediciones de Platero. Bueno, ha sido interesantísimo. Han venido los hispanistas más importantes entendidos en la obra de Platero internacionales, alemanes, franceses, italianos, americanos, ingleses, de todo. Ha sido interesantísimo. Y luego mucha gente también de España, claro. Bueno, es que tiene Platero. Yo creo que tiene mucha ternura. Bueno, tú estás enamorada de Platero, me acaban de soplar por aquí. Y bueno, ojalá podías poner un Platero en tu vida, ¿no? Ya tengo ahí uno con Clotilde y el otro que está en el horno. No, lo que pasa es que como me avisaron, porque yo soy la autora de ese cuento y el otro que tenía, en principio tenía que haber llevado a los dos para el congreso. Pero como uno no estaba terminado, pues llevaron más que el otro. Pues la verdad que no lo pensé porque es una cosa importante. Entonces pues me apetecía participar. Y bueno, he aprendido muchísimo porque hay muchísimas cosas que no sabemos sobre Juan Ramón y sobre Platero. Y sobre las demás obras de Juan Ramón, que no es solamente Platero, aunque esto era especial, vamos, concretamente de Platero el congreso. Pero bueno, también se ha hablado de algunas otras obras y demás, ¿no? Y entonces la verdad que... Sí, sí, dime. Eso, que no dudé en participar en cuanto que me lo propusieron. Bueno, ¿y cuántos días ha durado el congreso? Pues desde una semana. Desde el día 24 al 28, de lunes a viernes. Y luego ya el fin de semana pues ya fue una cosita más distendida. Bueno, es que me pasa aquí una nota. ¿Esto tiene que ver con el congreso? Sí, no, eso es otra de esas de Platero. Aquella tarde del mes de junio. Eso es de un texto del que se está editando, del Platero que se está editando. Eso, eso. Es que me está llegando información fresca, aquí la tiene, y es esto, ¿no? Del Platero que se está editando, ¿no? Sí, porque ahí entra Juan Ramón, que viene a Córdoba con Platero, y se junta con Julio Romero y con su perro Pacheco. Lo tenemos ahí, lo tenemos ahí en pantalla. Exactamente. Ahí lo vemos mejor. Y entonces pues ellos hablan de cultura, de arte y demás, y los animales pues hablan también Platero y Pacheco, que era el perro de Julio Romero, pues hablan también de... 100 años, me decías que cumple el personaje, ¿no? Sí, justamente el día 12 de diciembre ha hecho 12 años, que está también en Madrid, que había otro evento y entonces el día... 100 años. 100 años, de la primera edición de Platero, en 1914. Bueno, ahí tenemos el que va a salir, que lo tenemos todo. Exactamente. El 12 de diciembre de 1914 vio la luz por primera vez Platero. Entonces, la semana pasada, el viernes, el 12 de diciembre, en Madrid, en el Paseo de Recoleto, donde estaba instalada la editorial que sacó la primera edición de Platero, lo que se llamaba La Lectura, ahora hay ahí una sucursal de MAFRE, también dedicada a cosas culturales, y se ha descubierto una placa allí, el viernes pasado, donde dice que hacía 100 años exactamente, el día 12, que allí estaba instalada la editorial La Lectura, que fue la que sacó la primera edición de Platero. Estuvo la alcaldesa de Madrid, Doña Ana Botella, descorriendo la placa y hablando, y bueno, y un montón de personas. Estuviste tú, personalmente. Había también algunas fotos por ahí, no sé si... Sí, las he puesto, no sé si saldrán también algunas. Y fue un bonito... Sí, muchísima gente, muchísimos medios de comunicación, y la verdad que estuvo muy bien. Estuvo también, como siempre está, Doña Carmen Hernández Pinzón, que es la heredera de Juan Ramón, sobrina, hija de su hermano Francisco, que es la que está ahora al frente de todas las cosas estas. Estuvo el vicepresidente de MAFRE y un montón de personas también, bueno, más personas. Y la verdad que estuvo muy bien también, muy emotivo. Lo mismo que el Congreso, el Congreso desde luego ha sido muy emotivo. Bueno, de Platero se han editado muchísimas cosas, ¿no? Sí, ediciones hay diferentes aquí, en Puerto Rico, que él vivió también, en Argentina, en muchos sitios. La de, ahí donde te he dicho de la editorial de la lectura, es donde se sacó la primera. Pero luego ha habido en diferentes sitios y en diferentes editoriales, porque por lo visto Calleja también le sacó otra edición de Platero también, a Juan Ramón, recién hecho también. ¿Se ha llevado a Platero a la pantalla, a la pequeña pantalla, a la gran pantalla? Sí, ahora en marzo se estrena, que también estuvo el director de cine, que lo ha hecho, Manolo González, estuvo allí en el Congreso y estuvimos viendo un pedacito de la película. Se estrena en marzo y me dijo que aquí en Córdoba probablemente sería en el tablero. ¿Y qué personas estuvieron? Lo has dicho, creo, pero te repito la pregunta, ¿qué personas estuvieron en este Congreso? En el Congreso, pues, estuvo, por ejemplo, don Antonio Ramírez Almanza, que es el director de la Fundación Juan Ramón Jiménez, que era organizador por la parte de la Casa Museo, la Casa Natal, que también es el director. Estuvo Eloy Domínguez, que es el director de la Cátedra Juan Ramón, es profesor de la Universidad de Huelva y en la Universidad de Huelva han hecho la cátedra esta. Estuvo también el pueblo de Moguer, la Casa Natal y la Casa Museo. La Universidad Internacional de Andalucía, la UNIA, que está instalada en la Rábida, también participaba en esto, que también tuvimos algunos días de Congreso allí. han sido los organizadores. Y luego personas, pues, han ido a algunos catedráticos a dar conferencias, personas entendidas en Platero también, como, por ejemplo, Soledad Rábanas y algunas personas más. También John Wilco, que es un hispanista inglés, también muy importante, que vino expresamente todos los días del Congreso, nada más que a eso. En fin, de diferentes nacionalidades, ya digo. Bueno, ¿para cuándo va a salir tu segundo Platero? Ya digo, debería de estar, debía de haber estado ya, que me lo tenía que haber llevado al Congreso, pero espero que esté antes de final de año, porque me gustaría... Para que lo podamos comprar para Reyes. Como regalito de Reyes, que siempre en esa época parece que a los niños se le compran cuentas y todo y cosas y sería una fecha muy apropiada, espero, no sé. Ya va con demasiado retraso, porque ya digo, desde la última semana de noviembre, que fue el Congreso y tenía que haber estado, porque yo dije que yo iba con dos cuentos allí, y en fin, estoy ya a la espera de que salga. ¿En qué más estás inmersa, Pilar? Pues ahora mismo estoy también escribiendo otro poemario, que no sé si llevo poco todavía, estará para el año que viene, me imagino. Y estoy también en el taller que se va a dar en el Círculo de Escritura, estoy también con... ¿A partir de enero? A partir de enero, con Don Julio Merino y también con un proyecto que tenemos ahí a media, que estamos ahí empezando también, una novela, veremos a ver. ¿Y no te aburres? No, aburrirme no. Y ahora voy, como ya te he dicho, para otra cosa que ya voy... Bueno, pues te dejamos porque vas a otro sitio y, bueno, pues nada, ¿alguna cosita más, Pilar, te añadir? Nada, como siempre, que leamos mucho y ya está. Cuentos, novelas... Es importante. Eso es importantísimo, eso es importantísimo y sobre todo inculcárselo a los pequeños, eso desde pequeñitos que... Muy bien. Oye, Pilar Redondo, pues muchísimas gracias y enhorabuena. A ti siempre. Muy bien, pues después de haber compartido este ratito con Pilar, con su cotilde y platero, vamos a hacer otra pausa, regresamos enseguida. No se marchen. Hasta ahora. ¡Gracias! ¡Gracias!